Vámonos, Coban, el resultado de la encuesta de este fin de semana que tuvo una cantidad de votos impresionante, al igual que la segunda encuesta, la verdad nos fue espectacular, y la pregunta es... Bueno, primero, gracias a todos los más de diez mil, a los diez mil farandul, famosos, faranduleros y faranduleras que votaron en nuestra encuesta, ¿Quién debería ocupar el lugar de Luz María Zetín ahora que se va del matutino sale el sol? Y bueno, las opciones las estamos viendo en la pantalla, está Gomita, está Isabel Ascurain, está Sara Sarmiento, Raquel Vigorra, y por supuesto la gran ganadora Ingrid Coronado. Es correcto, es correcto, bueno, ya ves, se va Luz María Zetín, que se dice que se va por la película con González Iñárritu, ¿no? Sí. Entonces se va a hacer su película y ya se supone que deja sale el sol, y entonces, pues mira, yo creo que a Ingrid Coronado lo que pasa es que la gente la ubica perfecto en los matutinos, es donde ella realmente adquiere más fama, ¿no? Pero estuvo muy parejo con el segundo lugar, ¿eh? El segundo lugar fue Atalas Sarmiento y ocupó el 34% a Luz María Ingrid el 37%, o sea, tres puntos de diferencia, pues no es nada, ¿no? Exacto. En tercer lugar, Isabel Ascurain, la Pandora con un 17%, el cuarto lugar, Gomita con 7%, y el último y deshonroso quinto lugar, Raquel Vigorra. Oye, me sorprende Raquel Vigorra porque, mira, es conductora, ¿no? Vaya, ella, por ejemplo, Isabel Ascurain, yo siento que la ubicamos más como Pandora, ¿no? Más que como... Cantante. Sí, lo ha conducido muchos años y lo hace bien, pero es cantante, principalmente. Pero el cambio de Raquel es conductora, y entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, realmente su popularidad sí disminuyó después de todo este escándalo con los ventaneando. Por lo menos en esta encuesta, 16 mil, 16, pero 10, ¿cuántos? 10 mil personas decidimos que sí, que no la queremos en los matutinos. Bueno, pues... Fíjate, los comentarios, pues van, faltó la opción, me vale, no miro esa catástrofe de problema, dice Patrick. ¡Ay, Dios! Beatriz Góngora dice, la verdad es que ninguna opción es totalmente la ideal, aunque Ingrid e Isabel tienen la capacidad, deberían buscar alguien inteligente que aporte y con empatía. Pues las dos son inteligentes, ¿eh? Digo que ahí sí está un poquito equivocada la persona, porque, por ejemplo, tienen cultura, ¿eh? Tienen cultura general, y Ingrid Coronado es muy leída, como dicen, es muy leída, ¿no? Es muy leída, ahora me entero que hay algo llamado, sale el sol, dice, sorry, y en Tala Sarmiento es la mejor opción, es inteligente, guapa y carisma, además culta y sabe varios idiomas, la mejor conductora y entrevistadora, nos dice Alicia, Orián. Pues sí, ahí la que desentonaba, la verdad, era goma, la goma, la goma, pero la pusimos porque había que poner una ruptura de patrón. No, pero aparte, ¿y por qué no? Oye, pues si estuvo en sabadazo, ¿cómo se llama? Es cierto, sí, sí, sabadazo. Estuvo en sabadazo y varias veces estuvo sentada en la sala comentando, pues lo que había que comentar en ese momento. No, y antes era una chamaquía, ahora ya es una mujer que puede contar más cosas, ¿no? Puede, puede. Aportar. Aprender, ¿cómo no? Claro, claro, pues ahí está. No hay enemigo pequeño, dicen por ahí. El resultado, ustedes lo pusieron ahí, son encuestas absolutamente imparciales porque nuestro público vota como ellos, quieren sus gustos, ahí están. Más de 10 mil personas votaron y deciden que la conductora que debe sustituir a Luz María Cetina en San del Sol es Ingrid Coronado. Ahora es momento de saludar a nuestros baranduleros que ya están conectados. Claro que sí, está Elidet Macías, dice, ya llegué. Pues muchas gracias, Elidet, bienvenido. Lalo Fer, feliz primero de marzo, ya viene la nueva versión de Rebelde, sí, ahorita lo vamos a comentar. Tamalito dice, ¿cómo estamos? Alexito y Chuy, estamos, bueno, yo estoy muy bien. Muy bien. Corazoncita Full, ¿cómo estás, Corazoncita? Hola, Adri Sec, dice, hola, Alex y Jesús. Daniel Esteban, su yapa saldaña, excelente inicio de semana. Nos dice Valeria Mera, dice, hola. Hola. Miguel Ángel Maldonado con un hola. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Judith Cosillo, Abdel de la Rosa, Valerico, Pedro Vega, Facundo Cruz, Miguel Ángel Maldonado. Otra vez nos desea feliz inicio de mes. Muchas gracias, Miguel Ángel, también para ti que tengas un gran mes de la primavera, por supuesto. Y ahí van los temas de los que hablaremos el día de hoy. Hablaremos de lamentables pérdidas este fin de semana. El mundo del espectáculo está de luto. Varios famosos murieron y lo vamos a platicar. Vamos a hablar, por supuesto, del regreso de Janet a México. ¿Qué sucedió con esto? Y Alberto Vázquez insulta a los conductores de Ventaneando. La razón la vamos a desmenuzar al ratito. Por si fuera poco, en Azteca están pasando cosas. Realmente se está cayendo a pedazos la empresa porque en un solo fin de semana fueron acusados de tres delitos. Y lo vamos a platicar más adelante. Vamos a hablar de la crítica del concierto de Gloria Trevi y mucho más. Así que no le cambien. Recuerden que este programa es multiplataforma. Se ve por YouTube, por dos canales. Alejandro Zúñiga y sus faranduleros. Y Alejandro Zúñiga en vivo. Y estamos también por una página de Facebook que es Alejandro Zúñiga. Antes de leer el primer superchat de la tarde, hay que también agradecer a nuestros facebookeros, que son muchísimos. Nos están mandando muchísimos me gusta. Dice Rudy García, saludos chicos. Esther Gómez desde Tijuana. Lilia Meléndez desde Ciudad Juárez. Elvira Lechuga nos dice saludos desde Torreón, Coahuila. Rita Bochetti es la primera que nos envía estrellas porque además iniciamos una meta del mes de marzo. Así que ayúdenos a llegar a nuestra meta que será de 10 mil estrellas este mes. Y Rita Bochetti nos envía 50 estrellas desde Italia. Pablo Luciano nos dice saludos Alex y Jesús desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias a todos y leemos el primer superchat. Muchas gracias a todos y sobre todo hay que dar las gracias a todos los faranduleros que nos ayudaron a llegar a la meta el mes pasado. El mes de febrero llegamos a nuestra meta y este mes pues también tenemos la misma meta, ¿no? Claro, 10 mil estrellas. Tenemos esa gran meta. Ojalá nos puedan ayudar. Dice Alejandra Leite, nos manda un superchat. Dice hola chicos guapos, excelente inicio de semana y más bendiciones. Los quiero mucho. Espero verlos pronto por aquí en la Ciudad de México y aquí tienen su casa cuando venga. Uy, Ale, muchas gracias. Besos, Ale. Yo te tomo la palabra, ¿cómo no? Muchas gracias y un enorme beso. Ángel Sinaloa nos envía 150 estrellas en Facebook y nos saluda desde Los Ángeles, California. Y tenemos otro superchat, Yesir Adán, dice hola chicos, saludos desde Santiago de Chile y nos manda mil, ¿qué moneda es en Santiago de Chile? Mil CLP, dice Yesir, que nos manda. Muchas, muchas gracias y deditos arriba, ¿cómo no? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.